Un niño estadounidense de 11 años se enfrenta a cargos de violencia doméstica por darle un puñetazo en la cara a su abuela cuando ella se negó a comprarle un juguete, según un informe de la policía de Dayton. El joven fue detenido en un almacén de la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio, tras ser denunciado el incidente por un testigo. Barbara Wicks, de 60 años, contó que habría recibido otro golpe de su nieto si no hubiera huido, informó el portal Smoking Gun.